JG Producciones y el GAT Porto Viejo presentan Video Control Porto Viejo Mi Barrio Canta Llegamos hasta el sector de la primero de mayo en la parroquia 18 de octubre donde nos encontramos al dúo Alaska A dormir en nuestra cama y todo sigue igual, en el aire en nuestros gatos nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, la hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Es un sueño compartido porque a los dos nos gusta muchísimo la música y yo desde pequeñita me ha gustado cantar y él me apoya bastante en eso Claro, entonces algo de lo que nos unió bastante fue esto de la música, de que yo justamente sabía tocar, me gustaba tocar, hacer música y a ella le gustaba cantar Entonces es como un complemento, primero lo hacíamos ya desde antes pero era como más de los dos, salíamos, tocábamos pero entre los dos Y luego vimos que tal vez nos podría ir un poco mejor haciéndolo más público Porque a la gente le gustaba bastante, o sea nosotros hacemos música pero se nos ve bastante química Este dúo está integrado por dos jovencitos que aparte de ser novios se juntaron para cantar y exponer su talento Y bien amigos ya nos encontramos en Porto Viejo, mi barrio canta en otra de las grandes parroquias que tiene mi querido Porto Viejo con un dúo que se llama Alaska Perfecto, ¿por qué Alaska? Bueno Alaska nació es porque bueno hace un tiempo atrás tuvimos una pequeña mascota, un perrito A mí pensé que hace tiempo atrás tuvimos una pequeña pelea y ella se portó fría conmigo y le puse Alaska Aparte de eso, tuvimos una mascota, sí, que bueno lamentablemente, bueno, murió y ella se llamaba Alaska, era de los dos, era, o sea, ella dice, como la hija Sí, para algunas personas tal vez un animalito sea, y recuerdo que cuando murió yo lloré mucho Y tuve compañeros que me dijeron que comprote otro y yo le dije que, o sea, que un animalito, o sea, no es como un juguete que se cambia Entonces queríamos tenerla presente en cosas importantes, yo creo que esto es muy importante para nosotros, entonces de allí viene el nombre Qué lindo, yo tengo cinco cachorros también en casa y los amo a los perros, así que son mis hijos y te entiendo perfectamente Yo más que no entiendo eso y sé lo que significa, y bueno, pero los nombres de verdadero de ustedes son Yo soy Arón ¿Aaron qué? Arón Rafael Rodríguez Chinga ¿Y tú? Adriana Paola Saltos Coello ¿Cuántos años tienes Adriana? Yo tengo 18, pero pronto ¿Y tú? Yo tengo 19 ¿Pronto o qué? Vamos a su cumpleaños, quiero que te den los regalos, vas a tu cumpleaños El 27 de noviembre, pronto ¿Tenía la propaganda para que el 27 de noviembre se acuerden en un año? Sí ¿Y él tuve cuándo ya? Yo en enero, en el 17, ya falta un poquito Falta un poquito más, pero ya vaya reservando regalos para el Dua Alaska Muchachos, las influencias musicales tuyas, ¿cuáles son? Me encanta de él, me encanta, me encanta así Y también me gustan los records ¿Qué te inspiraba cuando eras niña, qué te gustaba? Que me gustaba Me dijeron por qué te gustaba Paulina Rubio, Shakira, que te viajaron O sea, eso cuando estaba chiquitita, yo era ella Y yo bailaba cada rato con esas cosas, porque me gusta bailar Pero No, la gente me señala, esa, esa era más ¿Esa no la cantaba Paulina Rubio? La cantaba La cantaba Alaska y Dinarama y luego la hizo famosa Thalía Thalía, ella Bueno, pero eran tres que Era esa niña que ni se acordaba Ya, eran tres que estaban, cuando estaban en el jardín ¿Y cantaban ustedes ahí? Sí Ella, ¿y tú? Yo más me influencié, bueno, desde pequeño, mi papi, mi papá De la buena música, del rock latino, del rock and roll Desde siempre me gustó ¿Se creó un portoviejo rock city? Portoviejo rock city, sí Perfecto, perfecto muchachos Ok, vamos a cantar ¿Qué canción nos va a interpretar? Ella sabe la canción ¿El nombre específico? Creo que Tu Falta de Querer, de Mon Laferte Wow, de Mon Laferte Señoras y señores Este es el casting de estos representantes El Dúo Alaska Aquí, en Puerto Viejo Mis barrios cantos Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue el aire En nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ellos son Adriana y Aarón Que juntos formaron el dúo Alaska Y aspiran a representar a su parroquia 18 de octubre en Puerto Viejo Mi barrio canta ¡Gracias!